Con los dedos cruzados, turisteros de Playa del Carmen esperan que si llegue Santa Claus esta temporada vacacional de diciembre, esto ante las castigadas temporadas altas que padecieron los prestadores de servicios turísticos durante las vacaciones de Semana Santa y de verano, por lo que las expectativas en la temporada decembrina son altas, ya que de acuerdo con Darío Flota Ocampo, presidente del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, se espera este diciembre rebasar los 19 millones de turistas que arriben en temporada invernal al territorio quintanarroense. Los 19 millones de visitantes que tuvimos el año pasado regresaron a su casa sin novedad, que más de la mitad de quienes nos visitan ya lo han hecho antes, por lo tanto disfrutaron sus vacaciones y decidieron volverlas a tener con nosotros. Pues nuevamente eso es lo que estamos comunicando de cara a la temporada invernal del próximo año, que nosotros esperamos junto con, trabajando en conjunto con los turoperadores de Estados Unidos y Canadá, que logremos que los números sigan creciendo. O sea, se espera superior que el año pasado, en la próxima temporada vacacional. Sí, claro. Esperamos terminar este año con números superiores al pasado. Explicó que el Consejo de Promoción Turística ha trabajado en una fuerte campaña dirigida principalmente al turismo norteamericano por el tema de la inseguridad y el sargazo. Bueno, desde el mes de julio nosotros iniciamos una campaña específicamente para atender la imagen de México en los Estados Unidos, por temas como la inseguridad, como el sargazo que tiene líneas también para ayudar a los agentes de viajes de Estados Unidos, para que tengan la confianza de recomendar los destinos de Quintana Roo, que sepan los datos, las circunstancias en las que los turistas desarrollan sus vacaciones aquí. Comentó que la expectativa sobre el nuevo gobierno en solidaridad en materia de turismo son los buenos resultados, dada la importancia de este destino vacacional a nivel internacional y debido también a su vertiginoso desarrollo. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.